Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, unos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Acordaos de los que están presos, como si estuvierais preso con ellos, de los que son maltratados, como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial que nadie lo mansille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré, así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio según San Marcos. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros en cambio decían, es Elías. Y otros, es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes al oírlo decía, este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio, en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo, con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura.